Vamos a poner algo suavecito, suavecito Impresionante Suavecito, suavecito Llegó tu banda, seguidora Interactivo, llamar ya Y me ponen Para tus canales y papeles El tenso, el famoso chiquitín Si amas, ponen A ganitos, chiquitín A ganitos, chiquitín Y chiquisán, Andresito ¡Vamos allá! Perdóname, perdóname Para todos los mizaneros Emiliano Zapata Xtahuaca Y Nelly y el Escoria Roqui El Chino Junior ¡Para! ¡Cachorros 5, 4! ¡Siempre en plan! ¡Y Nisha! ¡Porque me quiero dar un amor! Se llama Perdóname ¡Ale, no ve y desea! ¡Esta noche! ¡Para que en esta vida y en la otra! ¡Porque no puedo ir! ¡Siempre vaya de puro corazón! ¡Chavarrita, miren! ¡Perdóname! ¡Chicas, seducción! ¡Anya! ¡Impresionante, Nelly! ¡Santa! ¡Oh! ¡Morganización! ¡Pokémonis! ¡San José del Rico! ¡Y toda la cuadrilla! ¡Perdóname! 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 ¡Santa! ¡Perdóname! 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 El famoso Junior, el famoso Juicho, los hijos del barrio, Dolores Hidalgo, la banda de Isla Huesca, la familia Azuleña 13, para el lema Chucho, y la Tania. Con Luca Reco, para chavitos fantasmas, aragones 13, canalitos apocalipsis, los pequeños infieles, y la hermosa moza, organización de los huevos son igual, se pegó en la paria, porque no soy donar ni modelita, con niños sin amor, nadie me lo gira, el polichapo, para llevar distintos, y la hermosa moza, por el lema Chucho, y la hermosa moza, y la hermosa moza, porque no soy donar ni modelita, con niños sin amor, nadie me lo gira, el famoso Juicho, el famoso Juicho, chavitos animáticos, anzuelos, publicidades Alejandrito, Buenas noches, hoy presentes con la Fania, Pequeñas Morelis, Pachitos 13, Minimora 5, 4, a 2, 1 y 3, Calipa, la hermosa Dios, para pequeños están Pikachu y los hijos maniáticos, los yo que a 3 y 3, ¡Eve! Impresionante, Omar Roja, organización de los monos Sonihuefa, Sonicharri, Caraco y Fanny, ¡Vania! Para chavitos de la 4, San Bartolito, Buenas noches, para los mesaderos, cotizados, aquí, 2, 3, ¿qué se cuenta? Se dice que la Fania, pues es la Fania. Impresionante, Omar Roja. Sobre los 2, 3, para cachorros 5, 4, se llama Maria, a Galitos 13, bienvenidos hoy, todas las almas locas, para quien le han vencido Diego y el grupo, Maria, Pequeñas está, para el 97, Colombia Hidalgo, las almas locas, producciones Anarquía. ¡Inhibición! ¡Iliadio! Medido cincuenta y cuatro, el famoso Rubia, para... ¿No importa el día, el lugar siempre te vamos a apoyar? Con Andrés y Chucho y Ángel Rocho, Dragon y Cris Senlucio, los primos de la 18. ¡ ね Kamera una, rosa! Chivopoli, Pura, Coyote, P Desde aquí de Isra Huaca Camos Para Guarrasi El barrio travieso Por él Para Junior y Martín La mafia red Para llamarle un saludo Familia Lorenzo Secundino Santa Cruz de Pextas Bienvenidos a Camos La Cisuris 18 El famoso niño es porque Que dijo ayer de ti En Honduras Galletas Que estaban los que faltaron Siempre gana la mafia ¡Vamos! Almas locas Mi chamaco Andresito Luisito Alexito ¡Dóna la perra mía! ¡Abrazo! Los más locos Simpáticos Este patito calma Para morros que locos Para Zobichu y Escuadra Pequeños está La hermosa Sofía Mi parte es un loco enamorando Vamos a Danielito Organización IBNM La doble T La banda de Querétaro Pequeños Cazadores Los Reyes Jorere Simpatía Loca Tony Joker 07 ¡Ania! ¡Ania! Noventa y siete ¡Venos! ¿Para quién comade? Canalito 619 Canalito 619 ¡Y Joker! ¡Vamos a saludar a la gente!